Dios y patria, el Departamento de Policía Quindío se permite informar que los hechos que se presentaron el día miércoles en la noche en el municipio de Montenegro, en el corrimiento Pueblo Tapado, en la vereda La Esmeralda, en una finca en donde dos personas inician una riña y una de ellas lamentablemente fallece. Es así que es llamada la Policía Nacional, se presenta en el lugar de los hechos y encuentra a una persona mayor de edad, mayor de 68 años, quien está en este lugar y se encuentra muerto debido a las lesiones que recibió por otra persona. Se recopila la información de los testigos que se encontraban en la finca y se inicia una búsqueda en todo el Departamento de Policía Quindío, en donde el día jueves, en horas de la mañana, el cuadrante 22.4 del municipio de Montenegro, ubica a una persona con las mismas características que se habían informado en la noche. Es así que se conduce esta persona ante la estación de policía. Se presenta ante la Fiscalía Seccional de Quindío, es allí donde se inicia un proceso de judicialización y un señor juez ordena la medida intramural por el delito de homicidio. Esta persona tenía anotaciones por lesiones personales del año 2022. Le informamos a todos los ciudadanos que la articulación de la Fiscalía Seccional de Quindío, la Policía Nacional, logra el esclarecimiento de este homicidio en menos de 36 horas. Policía Nacional, Dios y Patria